Desde siempre, hemos estado con nosotros, hemos compartido muchas cosas, y ha sido la alegría de la casa. Siempre hemos visto crecer, y estamos orgullosos de ti, tanto tu mami como yo, Brian también. Y le damos gracias a Dios por haberte traído a nuestras vidas, y sigue adelante con tus sueños. Muchas felicidades. Ahora, todos levantamos nuestra copa, y decimos, salud, que Dios te bendiga en esta noche, hoy y siempre, Astrid, que te colme de felicidad, sabiduría, para que puedas decidir en el tiempo próximo todo lo mejor para ti. Salud. A continuación, va a ser el vals de ella. Ese vals en el cual ha trabajado mucho, a mí me consta, mucho. ¡Suscríbete al canal! A continuación, va a ser el vals de ella. Y esperamos para darle a saber cuánto estimamos a esta princesa. A continuación, va a ser el vals de ella. A continuación, va a ser el vals de ella. A continuación, va a ser el vals de ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, bravo, enorme! A continuación, ellos tienen un baile de sorpresas, solo les vamos a dar un poquito de tiempo para que se adhieren y estén listos. Mientras, vamos a estar con el famoso DJ Farahorn.